Lo que más se valora, y esto es muy importante, son las relaciones personales. Pues casi el 80% de los entrevistados puntúan muy alto esa satisfacción. Esto es importante porque la evolución de las personas mayores, en general, es uno de los aspectos de las variables, es una disminución de las relaciones personales. Por lo tanto, por un lado, los que las tienen la valoran mucho, y los que no las tienen, precisamente el dramatismo de esa carencia es mucho mayor porque para ellos es fundamental.